El porqué de mi salida Este no hay ningún problema Ni existencial Mucho menos un problema de salud Solamente que quiero tomar Un poco más de tiempo para mí No puedo manejar El mismo ritmo de trabajo Necesito Disfrutar más de las cosas Que yo he hecho en mi vida De lo que he logrado La agrupación Laberinto Un excelente grupo El grupo de mis sueños El que estuve Participando con ese equipo Grandes amigos Grandes compañeros Grandes músicos Estoy participando 35 años con ellos Y me siento muy orgulloso De haber sido parte de todo eso Seguimos en la sociedad Pero De verdad que necesitamos tiempo Para nosotros No podemos gastar la vida Siempre Trabajando al mismo ritmo Tenemos un compromiso con la gente Obviamente Si Tenemos muchas cosas que darles todavía Pero Hay que tratar de De buscar Este Más espacio Para poder Divertirnos Para poder Tener más vida Sociable Con Con nuestras familias Con todo lo que nos rodea Nuestro entorno Con nuestros negocios Este La ganadería Y todo eso Entonces Necesito un poco más de tiempo Para poder Seguir realizando Estos proyectos Aparte del laberinto Aparte de la música Aparte de La composición Pues tengo muchas actividades Y quiero también Darles su tiempo Porque al fin de cuentas No podemos comprar Más tiempo Del que existe Es lo único Importante Y lo único Valioso Aquí estamos La aclaración Para toda la gente Que especula ciertas cosas Pero Pero Les estoy aclarando Cuál es el móvil Nada más Y Les estoy pidiendo Con mucho cariño Con mucho respeto El apoyo A la organización Laberinto Este Porque son unos grandes Compañeros Excelentes músicos